¿Cuándo nos va a poder ver? ¿Cuándo nos va a poder ver? No, uno he visto. Tiene dos, uno en el árbol. ¿O es el mismo? No sé en cuál árbol. En el grande de allí arriba. Hay uno acá abajo. Si, si, si. ¿Pero aquí se quedó el mismo el que se quedó ahí? No creo que sea el mismo, o si es... No, es el mismo, el que se ha ido para allá. Ah. Mira, aquí ha bajado uno, para aquí. Si, se nota. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay dos, ahí hay dos. Si. Para el norte, para el norte. Vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá. Vamos acá, vamos acá. Si, se nota. Es de parís solo. No, se me... me cago en todo el me asesinaron. Foco en la sala el dominoctica. Unido especial. ministers. Вincities. Todos cantamos la alza crisis, fórmulas mediciones icvenicas. Vamos, chicos. Allí, bien. Para mí vamos a morir, 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 ahí van otros por delante tuyos, a tu derecha tenías a uno, si, A ver, ya está nuestro rojo ahí, bien uno, bien uno, bien uno, bien uno, bien uno, bien uno, x2 Vamos, Farmin, que vamos a ver. Comer contra uno, ya veremos, pero bien más. Ya tenés el punto, chicos. Ya estoy, ¿para que no me veas por ahí? Sí. Vamos, ya está. Otra dos, coge bien. Lo he pasado por ahí. Adiós, Farmin. Estoy perdido ya. Tienen ahí uno por el costado. Por el costado viene uno. Por atrás tú y yo venía... No, no. Te pasa por ir solo. ¿Solo? Se ha sido tú solo. Tienen guiados eso. Ah, bueno, claro. Vos también han ido solo, te han matado. Por los guiados, cabrones. Espérate que Fernando aún está viendo la película Espérate ¿Ustedes qué dicen, ganamos o no? No lo sé Tenemos que estar unidos No lo che, no lo che No uno por cada lugar Vamos a cazar ¿Dónde vamos a caer? ¿Dónde va? ¿Ya tenemos que ir paredes? Vale, 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 verdad, 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 verdad ¿Dónde cojones va? ¿Dónde vas marcado? Vale, vale, vale Sorry, sorry, sorry el sol el gel por rígido el zorri en las cuatro de la tarde hay uno en la torre ya si hay uno en la torre grande esa que está para allá para el otro lado yo te diría que tengas cuidado si viene para acá hay uno en la torre hay uno en la torre si, en serio, sabía que había uno en la torre ¿me ayuda? máster, ayúdame, pli ya voy, ya voy si no, pero ven antes que me maten ya voy viene, viene se mató solo que huele se mató solo si, se mató solo para mí, digo, Raúl Fernando, vení para acá bueno bueno otra vez que está arriba, que está arriba en el The House arriba, arriba, arriba ¿qué ha pasado ahora? cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado que viene, que viene detrás tuya me estoy fuck hola señorita 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 gracias gracias mira, Raúl otra vez otra vez ¡corro al busto! ¡corro, Raúl! ¡corro, Raúl! no se han matado a todos había dos había dos si, había dos uno se ha matado solo el otro me ha matado a mí eso es lo que tengo, lanza huevos baila arbusto, baila por ahí hay cofre metido en los árboles hay hay algo otro no hay aún mal ahí había más munición pero bueno se te va quedando sin hojas el arbusto tranquila, no me ven oye, oye yo creo que están bien si, para mí también que lo han visto si hace cuadras un guiado viene para Raúl ahí va que viene no si si, no 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 sé porqué cambian la cámara de coso no la han visto pero joder no gracias buenos días ahora si No te han visto, es bien Ahora sí que me habían visto Vaya escuadrón de manco A mí me decí Yo por salvarlo al Fernando y al Farmin Me han matado Me voy a dar la primera vez que me pasa a mí también Salvo a uno y me mato Fernando, dale a play Fernando Tomate Que se acaba de levantar, hombre Es flojo Te moñas No está, querido Hola tú Se ha ido al baño Hashtag Fortnite Hashtag Mastery Juego Fortnite Este es un equipo infalible A ver si me da tiempo Ahora vengo Bueno Ya que no está Raúl Voy a decir unas palabras De ánimo Este es un equipo infalible Son las mejores mentes que hay en todo el mundo Preparadas para ganar Ya está, ¿no? Sí, ya está Manuel, aplaude, aplaude Ya para la siguiente voy a hacer un mejor discurso Ya para la siguiente voy a hacer un mejor discurso Hola Con tantas victorias que tenemos, nos merecemos un hashtag Espérate que venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, tíxate, tírate, vamos a los arboles otra vez ¿No? Uy, la gente está cayendo Me voy un poquito más lejos No sé dónde están Yo me voy ¿A dónde están ustedes? Sí Sí me voy para ahí Para mí Sí Sí Sipme Yo no soy le indicado Sí, aquí hay uno Sí, vale para Raúl Raúl, Raúl Ahí hay uno que lo he visto caer Ay, hombre, yo aquí a donde he caído yo no hay una puta mierda Yo encontré bola de disco ¿Dónde está el huevón que quiero hacerlo bailar? Por ahí Acá está A tomar por culo ¿Lo vamos o no? ¿Lo vamos? ¿Lo vamos o no? ¿Estás matado? A ver, ¿estás matado, tío? ¿A quién mataron? No, estoy ahí Vamos para allá con estos No me esperan, eh Espérenme Y el todos en grupo, ¿qué ha pasado? Raúl, Raúl, Raúl Toma, 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 te quiero dar algo ¿A vos también, Fernando? ¡Fernando! ¡Fernando! Vengan para acá que les quiero dar algo Hoy voy a bailar A bailar Toma, juego en la cabeza Toma, juego en la cabeza Me falta en la cabeza ¡Para para! ¡Uuuh! Lo que está liando ¿Por dónde está eso? Bueno, ahora si tomo a Raúl que me sobra un hito, ahí te lo he dejado a Raúl, me sobra uno. O para el que lo quiera que hay un elixie o poción, no me acuerdo con que uno. Bueno. ¿Tenéis poción? Sí, ahí he dejado una tirada. Creo que Fernando se la va a agarrar. O Farming, ¿Farming se la va a agarrar? Sí, Farming. ¡Farming! Ah, estamos en punto hoy. Cuidado con las casas estas, eh. Sí, sí. La torre esa grande que está allá es la que más me da miedo. Ahora tiremos abajo. Jejeje. Estas casas no están tan... Suena un cofre acá. Mierda. Oh. Acá suena un cofre. ¿Dónde está aquí ese cofre? No sé dónde está el cofre. ¿Está el torre? Sí. Reconstrucciones. Ha habido una pequeña batalla acá. Bueno, nada cariño. Ahí por ahí. Hay una batalla, hay una batalla. Toma. Jajajaja. Llegal. pero el otro no esta por aqui no se donde esta ya estoy viendo aca hay mucho material esta en la torre gigante esta en la torre gigante me parece muy ágil no es la torre? si esta tirando aca bajo la torre quita 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 jude la torre que cae que cae que cae que cae que cae la torre adios 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 donde esta? adios 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 Muy bien cariño ¿Por qué no me pongo la cam? Porque estoy en batín No, no estoy vestido Estoy en batín y en... Siempre lo mismo Yo me he levantado desde la una Dios puta El flojo eres tú que te has levantado a las dos A las dos no Te digo a las dos A las tres menos cuarto me ha dicho tu madre Flojo, que eres un flojo Ya buggeé otra vez el misil Que bebé Vamos pa'l punto Vamos, estamos bien Esperen un segundito Si, lo tengo buggeado el misil Lo saco el arma otra vez O sea, cambio de arma y no me sale otra vez El misil se queda ahí, en el aire Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Si, saco el pico, saco todo Pero igual, se queda en el aire Ya, ya lo tengo otra vez ¡Ey! Que buggeo Toca Fernando, a ver si lo buggeas Mastery ¿Para qué? Ya está buggeado Ya está, ya está buggeado Ya está, ya está buggeado Fernando Fernando sigue con vida Esto es increíble Fernando sigue con vida Esto es increíble Te viste, lo buggeo Ahora tiene vida infinita ¿Quién está disparando? Yo no ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Foco Que no te veo Tengo una fogata si quieren Yo tengo dos ¿Quién está disparando? Vení, Fernando Vení Bueno, ya por aquí Ahí te está recuperando vida En la fogata Solo esperan Perdona, ¿hay gente por aquí o no? No, me parece que no Pues no lo sé Ahora te lo digo No, para mí que no Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí vuelve, ahí vuelve Vení para acá, vení, vení Vení para donde estoy Y donde estoy Ya va ¿Hay gente? Ahí a donde he tirado el... El pepino Hay un montón de cosas Uff, bueno Entonces he venido una batalla hace poco Preparo en armas Dos acá en la cima Otros dos abajo ¿Dónde has tirado el cohete? No lo veo esto Ah, allí Acá, acá Coge, coge Pero ten cuidado No veo nadie 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 Cuidado ¿A dónde está? Viene, 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 viene Tengo trampolín Yo les digo algo Mierda, es que la he hice. Para el oeste. Hay gente para el oeste. Sí, sí, viene para el oeste. ¿Dónde está la gente? Para el oeste, te he dicho. Vaya, cariño. Siento que tiene algo más para mí. Viene guiado, viene guiado, viene guiado. Va para vos, para mí. Viene para mí, viene para mí. ¡No! ¡Fuck! ¡Ayuda! ¡Alguien, ayuda! Me caí de la torre. ¡Ahí me ha caído! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Adieós! ¡Adieós! ¡Adiós! ¡Adieós! ¡Adiós! Está arriba, está arriba, Farby! Vale, bueno No te han salido, mira. Me duró más que antes. Fernando también duró más que antes. Sí, sí. Viene el otro a salvarlo No está mal A ver un poquito ¡Suscríbete! Buenas, mariconas Ya estoy aquí Un momentito Un momentito un momentito vamos un momentito bueno, más que antes no duro ah vaya algo es algo aro 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 oh, no blum blum br Pum, pum, pum. Dan dos misiles para robar. Me voy. Pues vemos. Oh, no lleváis ninguno. Vale. Pero nadie precisamente es tremendo la batalla. What the fuck? it, mira. por completo. Y зан ¿Qué pasa? Abonambanaje ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Un punto de casa Aquí Bueno La cárcel, ¿no? No, es el chatarra ¿No? No, donde has marcado es la cárcel No, pues ya no sé qué chatarra Pero eso es la otra cosa El edificio ese es la cárcel Charcachorriente Esa es la cárcel El bosque no, yo iba al edificio Al cárcel Ahí vamos No cae nada No cae nada Pipi Ay 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 a mi dios rotiquin pues siempre hay un mierda mierda un calo en palo Otro botiqui Bueno ¿Cuánto botiqui no me van a dar? He de perseguirme, cabrón Vaya vuelta, jodido Madre mía, en serio Eh, 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 eh ¿Qué tú hay? ¿Qué? ¿Qué piensas que hay hoy? Bye Se me cayó otra vez la conexión O sea, esto es imposible ¿Cómo puede ser? ¿A ver? ¿Qué? ¿La ha ido a otra vez? Reinicia, reinicia el loot No voy a ir Porque yo no soy el loot De pronto se me desconecta Así que la red se me desconecta No 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 hay ningún lanza debo ni nada, tío ¿En serio? Qué asco, ¿no? Tengo botiquini Mira, tengo uno, pero... Toma, no te doy uno Toma Toma Que asco, ¿no? Toma, toma, detrás tu ya Tengo yo botiquini No, pero... Lanzapespos, toma No, pero... Tengo un lanzahuevos, de eso He dicho... De los otros Ah, de los otros De los otros Oh, venga Vamos pa' aquí Venga, otro botiquini Otro lanzahuevos Venga Soy la cosa más de lanzahuevos Lanzahuevos Al que no tiene huevos A ir solo de lanzahuevos Mira, aquí... Mira, en esta cueva hay dos cofres Estoy viendo Uno arriba y otro abajo A ver... Vale, otro menos, ¿eh? Bueno, uno Uno por lo menos abajo ¿Tiene la muerte a Fernando? Tenemos... Tenemos dos espectadores Fernando, ¿no? Maesteri ha muerto Maesteri se ha desconectado Toma Vamos pa' allá Reno va a pillar Uff, bronceo la gente Mira, otro cofre Alguien arriba No, esto no Toma otro pepo, Raul Le doy uno morado Ahora Y yo tengo uno morado Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, no... Vamos a evitar eso Tiene pa' acá Oye, lo viene Uff, normal Se ha ocurrido Ha lanzado otro, ¿eh? O sea, no sé qué está pasando con mi computadora Oye, está muy bien Ya, pues sí, por fin la voz No se ha ocurrido Trabajo que estaba haciendo Viene por ahí No sé por dónde viene Por detrás, creo Vamos a evitarlo Vamos a evitarlo, a ver Corre Cómo les gusta que vengan por atrás, ¿eh? Míralo, cuidao Raul, bote No, 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 no Vale, pero vamos Vámonos Tú protégete siempre Bueno, por aquí también ¡Hala! ¡Hala, ahora me da hueco! No, 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 no Y aquí han estado, ¿eh? Aquí ha habido... Ha habido pelea vamos a quedarnos por aqui en la caja yo creo que viene corre mierda así me da que ha roto a todo esto bueno acáchate acáchate bajadito que estamos haciendo ya se hacia donde esta esta 195 es un ataque es un ataque es un ataque Yo ya me desconecto Ya esta tarde O mañana Jugamos una partida más Vale Chau 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 Suscríbanse al canal Llegué el mega ahí Además vamos a lootear eso Espérate Voy a recargar los pipos estos Tiene un guiado tú Mira un botiguín Cógetelo tú Mira allí hay más loote Más de todo Y aquí No hay nada No hay nada Ah vamos al punto ¿Te atreves a subirte al árbol? Chau Espera va Al árbol Ah Corre Quédate este poquillo Falta Chau Métete así entre Ah bueno No estamos bien Corre Sube por aquí Mierda Mierda Me caí Para 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 ¿Tiene el botiguín? No 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 Toma Vamos al botiguín Corre Ah mira Quedan 32 Puf quedan muchos Da Ahí Detrás 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 Vaya Ah ya está la moja Mira Uy Bien O no Corre Corre, 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 que no llego. Cuidado que cada vez son más... Te quitan más esto, eh. Mira, vamos a... No. Ya no tengo ni botiquines, todo. Entra, entra. Bueno, yo solo tengo uno, no te puedo darlo. Estoy pelado, pelado, pelado. Ah, pues esta es la última. La que murimos, ya. ¿Y este no tenía nada? No. No. No, pues como hace. Vamos ahí... Tranquilamente. Mira, ahí, ahí. Ahí arriba, ahí arriba. Vente. Tengo un lanzabierro. Vente, vente. Hay un globo ahí. Sí. Ah, ya lo he visto. A ver si nos toca para recuperarnos. Bueno, tú por lo menos. No, no. Por lo menos. No, no, no. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No te quiero Va, corre No, si te da tiempo, eh Si es lo que te da el tiempo Le damos Vamos, por arriba No, es que estoy haciendo ahí A ver, aquí ya no nos dan, pero si caigo Uff, quedan 11, pero no sé, no mamá Ya, voy a lanzar uno, vigila, eh No hay ni cristo Por aquí, por aquí, si por ahí en la ciudad esta hay gente Por el peso picado hay gente Cuidado Quiero que no te vea, eh No ponte arriba en el arbol ahí ¿Vas a tirar tú? Si Pero que no sé dónde está Al globo, al globo Al globo Cuidado Cuidado Cuidado, que viene Vete para el globo Cuidado, eh ¿Tú estás ahí al lado del globo? Eh... No tanto Es que hay uno ahí en el globo, eh No sé ¡Mierda! Me ha reventado por detrás, eh Lío, puta ¿Está detrás tuya? Sí, estaba detrás mía Cuidado Calla, calla ¡Ahí no! ¡Ahí no está! ¡Mierda! Lo siento No ha visto Pero como... Menos bueno Oye, por lo menos Vamoja de la mano No ha visto mal No es mi voz No es mi voz Los que quedan son con misiles Bueno, pues señores Hasta aquí el directo L Y luego Habrá... Uno de Euro Truck Y nos vemos en el próximo directo buenas tardes